Especialistas de educación laboral e informática, así como instructores de artes plásticas del sector educacional de Niquero, apoyan las acciones en el control y enfrentamiento a la COVID-19. A propuesta del Consejo de Defensa Municipal en los consejos populares urbanos, estos profesionales asumen la digitalización y confección de gráficos de las informaciones relacionadas con la incidencia de la pandemia por áreas de salud en el municipio. Ese proyecto es llevado de lo macro a lo micro, o sea, de lo grande a lo pequeño, y es poder plotear según la situación que se presenta en ese consultorio, poder ubicar dónde están los casos, los contactos, los contactos de contactos y todos esos grupos, tener lo mejor localizado en un proyecto y brinden una información lo mejor, con transparencia que existe en el momento. Además, los proyectos, o sea, los croquis de cada uno de esos consultorios, también mejorarlo, porque la realidad es que en algunos existen, pero bueno, no cumplen con los requisitos, que es realmente estéticas y demás, y nosotros, bueno, como la parte de educación, le estamos apoyando al sector de la salud para que esto salga lo mejor posible. Mediante la información proporcionada por las autoridades sanitarias de los consultorios médicos y el puesto de mando de la COVID, los profesores e instructores de arte tienen la misión de confeccionar diferentes materiales como presentaciones digitales, pancartas y gráficos, que contribuyen con el control de la incidencia de casos positivos por calles y áreas de salud. Así, favorecen la adopción de estrategias y protocolos epidemiológicos oportunos para frenar la propagación de la COVID-19 en el territorio. Aportamos nuestro grano de arena a esa tarea. No podemos quedar en margen afuera, hay que también cooperar en ese sentido. Y que no velo solo el salud fajado con la tarea, sino también educación aportando su grano de arena. De esta manera, el sector educacional nicereño realiza sus aportes esenciales en la lucha contra la COVID-19 en alianza con el sistema de salud. Ciencia y tecnología también se ponen en función de frenar la cadena de contagios mediante el análisis y procesamiento efectivo de la información que favorece el control epidemiológico en esta localidad sureña de Granma. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión.